¡Hola chicos! ¡Somos los GATIVIDEOS! Seguro estás pensando, ¡qué loco! Hace un rato estaban en el escenario y ahora están en la pantalla. Sí, pero la razón por la que estamos acá es para dejarles un mensaje con seriedad. Sigan sus sueños, porque aunque a veces parezca que la vida te pone palos en la ruedeta, ¡Las fantasías se hacen realidad! Yo pude conocer al creador de su tío Baile. Yo fui atletista por primera vez. Y yo hace como tres meses que no tomo alcohol. ¡Bien! ¡Fishman! ¡Es un carro! ¿Y vos, Renzo? ¿Cuál es tu sueño? Y yo mi sueño lo cumplí hace mucho. Tuve la suerte de nacer argentino. Brindemos por una buena noche. ¡Y que la pasemos bomba! ¡Eh! ¡Ya! ¡VIO virus! ¡Hasta la próxima! ¡ just la próxima! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Gracias!